candidatos del partido nacional Narrias Fura y Ana García presentaron enfoques contrastantes. En este caso, Narrias Fura realizó una gran cantidad de eventos, alcanzando un total de 100, de los cuales 88 fueron eventos medianos y 12 pequeños. Con esta estrategia, logró movilizar a unas 24 mil personas, gastando un total de 13 millones de lempiras. Sin embargo, al concentrarse únicamente en eventos medianos y pequeños, su costo por asistente se mantuvo en 550 lempiras, una cifra alta debido a la ausencia de eventos grandes, que suelen ofrecer mayor eficiencia en costo por asistente. Ana García, su compañera de partido, empleó una estrategia más equilibrada. Aunque organizó solo 31 eventos, esta selección incluyó 16 eventos medianos, 13 grandes y solo dos pequeños. Gracias a su enfoque diversificado, García movilizó a 40 mil personas a un costo más eficiente de 320 lempiras por asistente, con un gasto total de 12 millones de lempiras. Su elección de eventos grandes contribuyó a reducir significativamente el costo promedio por asistente en comparación con Asfura, demostrando la efectividad de una estrategia diversificada. En el Partido Liberal, Salvador Nasralla y Jorge Calix también implementaron enfoques inteligentes en sus eventos. En el caso de Nasralla, conocido por su gran presencia en los medios, priorizó eventos grandes, con solo 11 eventos, de los cuales cinco fueron grandes, dos medianos y cuatro pequeños. Nasralla movilizó a 14 mil quinientas personas, alcanzando el costo más bajo de todos, con 300 lempiras por asistente. Su gasto total de cuatro millones cuatrocientos mil lempiras reflejó una administración altamente eficiente de los recursos. Jorge Calix, también del Partido Liberal, equilibró sus esfuerzos con un total de 35 eventos, distribuidos en 14 pequeños, 12 medianos y nueve grandes. Esta combinación le permitió movilizar a 29 mil personas, manteniendo un costo por asistente de 330 lempiras y un gasto total de nueve millones trescientos mil lempiras. Aunque su costo fue ligeramente superior al de Nasralla, Calix alcanzó una movilización considerable de personas, gracias a su combinación de eventos, especialmente los grandes. Maribel Espinosa, en cambio, limitó su estrategia a solo seis eventos, todos pequeños, movilizando a 180 personas, con un gasto de ciento veinte mil lempiras y un costo por asistente de setecientos lempiras. Espinosa fue la menos eficiente entre todos los candidatos. Su enfoque exclusivo en eventos pequeños limitó su alcance y aumentó significativamente sus costos. En el Partido Libre, Rixi Moncada organizó treinta y cuatro eventos, de los cuales veinticuatro fueron pequeños, ocho medianos y dos grandes, logrando movilizar a ocho mil quinientas personas con un costo de cuatrocientos lempiras por asistente. Su gasto total de tres millones trescientos mil lempiras reflejó un enfoque equilibrado y eficiente. La comparación entre partidos revela que el Partido Liberal, con la fuerte inversión de Nasralla en eventos grandes y la estrategia diversificada de Calix, destacó en eficiencia y movilización. Nasralla fue el candidato más eficiente de todos, mientras que Espinosa, al depender de solo eventos pequeños, obtuvo el mayor costo por asistente. En el Partido Nacional, Ana García fue más efectiva que Asfura, gracias a su estrategia que incluyó eventos grandes. Finalmente, el Partido Libre, Moncada, mejoró su eficiencia al incluir eventos grandes. Gracias. 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 Gracias.